¡Hola! ¡Hola! Espero que estén muy 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 bien. El vídeo de hoy es algo más divertido. Estamos llamando a dos amigos para hacerles unas bromas telefónicas, cantándoles canciones. Entonces, espero que se diviertan como nosotras nos divertimos. Les mando un gran gran enorme besante. ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Dime! ¡Uy! ¡Jefferson! ¡Dime! ¿Dónde estás? Espero que no he escuchado nada. ¡Jefferson! ¡Jefferson! ¡Sí! ¡Dime! ¿Me escuchas? ¡Sí! Vale. Es que te quería decir una cosa. ¡Dime! Venga, te digo. A ver. Fuiste algo de paso. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Que fuiste ave de paso. ¿De verdad? Bueno, sí, digo. Fuiste ave de paso. Y no sé por qué razón me fui acostumbrando. Cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida, después te vi partir sin decirme adiós y yo te vi partir. Quiero... ¡Qué río, tío! ¡Qué río! ¿Jefferson? ¿Hola? ¿Me ha escuchado? No. Bueno, te sigo. Quiero en tus manos abiertas buscarme camino y que te sientas mujer. ¡Hombre! Solamente como... ¡Ja, ja, ja! Vale, yo en persona no puedo. Es una broma, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Y que te sientas mujer. ¡Hombre! Dime. Manolo, ¿dónde estás? En mi casa. Me han pillado y me han entrado a la ducha. ¡Ah! Es que te tengo que decir una cosa. ¿El qué? Una cosa. Es que estoy nerviosa, ¿vale? Bueno, dímela. Vamos a ver. Espero que sea que me ponga algo, que tengo un poco de sillo. Un momento. ¿Dime? Voy. Vamos a ver. Voy, ¿eh? Venga. Vamos a ver. Sigo aquí a pesar de lo malo. Desde oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Hasta ahí sí, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. Sigo aquí abrazando el recuerdo de este amor tan inmenso que no sabe morir. Te he llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor, te lo recuerdo. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Soy incondicional. Un amor tan real que no juzga, que sueña, que sufre, perdona. Un amor de verdad. Soy incondicional. Un amor tan real que no espera algo a cambio, que no tiene horario. Un amor de verdad. Un amor de verdad. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero lo está grabando. Sí, sí. ¿Pero qué le digo? ¿Marru? Sí, dime. Dime, dime. A ver, yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. ¿Qué le digo ya? Ah, vale. Sí, bien. La amiga de mal. Sí. ¿Ok? ¿Estás con alguien? ¿Y qué viene? ¿Estás con alguien? Bueno, bailando. Marru, que es una broma, ¿vale? Es una broma. ¿Yo? ¿Y de qué va el rollo? Pues de cantar una canción, pero hablando. Si no te sabes la de Enrique Iglesias, bailando. ¡Bailando! ¡Qué loca estás! ¡Pero no me das, eh! ¡Enrique Iglesias! ¡No me das, joder! ¡Y la vas a cantar! ¡Cántala! ¡Y no, que no me das mal! ¿Tío? ¡No me das mal! 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 ¡No, yo no! ¡Es que he tenido que leerla! ¡No me das mal! ¡Hola! ¡Venga! Es que no hablo con Nicolette. Hace como dos años. Tiene que... ¡Hola! 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 Es que... Te voy a decir una cosa. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! Voy. ¡Más tinta! A ver. ¡Más tinta! ¡Más tinta! A ver. Es que me cuesta, ¿vale? Yo sí, así. ¡Qué malo! A ver. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escuchar... A ver. ¿Más lento te lo digo? Sí, a ver, háblame. A ver. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Y me callo y te marchas. Más tinta la esperanza de ser capaz algún día de no esconder la herida. Que me duelen al pensar. Que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Qué te parece? Mira, me gusta, me gusta. ¿Qué pasa? ¡Ay, nada! Contigo no se salen las cosas. Esto es una broma. Saluda y... ¿Qué pasa? Pues nada, saludo. ¡Hala! Y hablamos por WhatsApp. ¡Más tinta! ¡Más tinta! ¡Más tinta! ¡Más tinta! ¡Más tinta! Gracias.